El origen de esta jornada viene de un estudio que se realizó en la Comunidad de Madrid, apoyado por los Consejos Sociales, para ver qué impacto económico tenían las universidades en este contexto, en el entorno de la región. Es evidente que la universidad desempeña un papel muy importante a nivel regional y también a nivel nacional. Esto no cabe la menor duda, pero ciertamente muchas veces queda en el ideario de lo intangible. Hay poca información cuantitativa que refleje cuál es el impacto real de estas actividades, además de la investigación, por supuesto, y el compromiso social en lo que es la región, el desarrollo del país. Y hoy es una oportunidad importante para, en base al análisis ya realizado, plantear también no solamente las reflexiones oportunas de los datos que allí se encuentran, sino también que sirva de punto de apoyo hacia el futuro. Las universidades, a través de la educación superior, ofrecen ventajas individuales a las personas, mejorando sus oportunidades de trabajo y de capacitación laboral. Pero también, a través de la investigación, la innovación y la transferencia, mejoran la sociedad, aumentando la competitividad de la economía y la riqueza y cohesión social. Estas actividades producen efectos económicos evaluables en la región donde las universidades están ubicadas. Pero además, generan un conjunto de impactos de orden sociocultural y de compromiso con la sociedad que se escapan de las metodologías exclusivamente monetarias, pero que son de gran importancia para evaluar el impacto global de las universidades en la región. En la sesión de la mañana, entonces, se ha comenzado con una conferencia que ha dado Jordi Molas, experto de un centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del CSIC, en la que ha planteado los criterios y las cuestiones de los estudios de impacto y de evaluación. Y, posteriormente, en la mesa redonda, han estado expertos de diferentes regiones españolas en las cuales han presentado distintos estudios de cómo el impacto económico que tienen las universidades en su entorno reflejan la situación de la recuperación que hace de cada euro invertido por las comunidades autónomas, dinero público, la recuperación que tiene sobre el crecimiento económico de la región. El estudio del impacto de las universidades, el estudio del impacto, de hecho, de la investigación científica, ha recibido un enorme impulso en los últimos 10, 15 años y la razón es una razón de políticas públicas, es una razón de la demanda pública creciente, de constatar el resultado que tienen las inversiones públicas y de gestionarlas estas de manera más eficiente. Hay que destacar que el tipo de público que ha asistido a la jornada es un público que no es el habitual académico, porque la mayor parte de ellos son representantes de la sociedad en las universidades a través de los consejos sociales, y aquí ha habido empresarios, ha habido gente del mundo de la sociedad, de la cultura, y esto hace que las conclusiones de estos estudios que se han presentado y de estas metodologías que se han presentado vayan a tener una mayor repercusión social que solamente cuando la universidad se mira a sí mismo, y de alguna manera se ha quedado emplazado a que se continúe en posteriores estudios y en posteriores jornadas el avanzar en todos estos temas que se han tratado aquí.